Hola, muy buenas, este es el programa de Manuel Barrao, La Cocina, en la comarca.tv, en Gastro Bar Micelios, en Alcañiz. Ya sabéis que estamos haciendo, hacemos el último programa de la temporada, en verano hacemos un descansito, como todos los años, y volvemos en otoño. Y para un poquito empezar el verano, es costumbre en la zona, empezar con caracoles, ¿no? La noche de San Juan hay que comer caracoles para tener suerte y dinero. Dicen, salud, ya no lo sé, pero dinero sí, dicen. Simplemente los típicos caracoles, con tomatico, chorizo, un poquito de jamón, vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer en una versión un poquito diferente. Es decir, nos han sobrado unos poquitos, de los que hemos preparado ya para este sábado. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente, los vamos a deshuesar, por así decirlo, a desconchar. Los vamos a separar, los vamos a separar un poquito de la salsa, para poder sacarlos. Otro poquito por aquí. La salsa la aprovecharemos, por supuesto. Por eso nos vamos limpiando un poquito. Que se nos quede la salsa en la sartén. Y aquí, vamos a hacer dos brochetas, para llenar un poquito el plato. Y ya de paso, pues aprovecharemos los taquitos de chorizo y de jamón. En este caso, no sé de cuál es cuál, pero vamos, habrá mezcladitos, para que lleven un poquito de carne y también nos acompañe cuando nos lo comamos. Yo creo que unos tres taquitos por brocheta nos irán perfectos. A ver que este no quiere coger. Y el otro lo echaremos para triturar, para que también tenga sabor. Bueno, ya tenemos esto ya separado. Este líquido, esta, lo que sería la salsa, le quitamos pues si tiene alguna hoja de laurel, algún poquito de romero, lo que sea, lo retiramos. Y ya lo que vamos a hacer, es introducirlo en un plástico. Le vamos a añadir un poquito de caldo de pollo. Eiremos viendo sobre la marcha. El caldo está calentico y la salsa estaba también calentica. Vamos a mezclarlo un poquito todo. Lo mantendremos ya con la misma temperatura. Espera que estaba, ahora, está muy fuerte y hay poquita cantidad. Simplemente lo vamos a triturar y con esto conseguimos la salsita, pero un poco más fina. La pasaremos por el chino y ya ideal. Y todavía le vamos a echar un poquito de caldo para que nos lo coja mejor. Y aquí la tendríamos. Le podemos añadir un poquito más de sal. En este caso, yo ya la había añadido antes, entonces, como está muy reducida la salsa, yo creo que se nos habrá quedado perfecta. Siempre podemos probarla también. Muy bien, tenemos esto. Nos lo vamos a dejar reservadico. Vamos a escurrir un poquito esto aquí para que no se ensufe. Y esto nos lo dejamos reservado. Esta temperadita nos aguantará más o menos bien. Y lo que vamos a hacer ahora es sacar los caracoles. En este caso, con unos palillicos, vamos a ir sacando los caracoles. Bueno, no sé si habéis comido caracoles en alguna ocasión. Simplemente nos dejaremos la parte, lo que es el culo, ¿no? Que se dice, o las tripas, las dejaremos dentro del caracol. Estirando y sacaremos solamente lo que sería la parte visible. Que habitualmente, la que habitualmente vemos, ¿no? Cuando vemos un caracol. Nos los vamos separando ahí. Aquí otro. O más han quedado jugositos. Aquí va otro. Continuamos. Nos los vamos separando todos. Para hacer las brochetas. Es un poquito laborioso, pero... Pero para dar un pequeño aperitivo, pues es un poco diferente. Si no, ya sabéis que están muy ricos. Y que te puedes chupar los dedos. Y te los comes como siempre. Para los que nos gusta mojar pan y chuparnos los dedos. Que nos den lo clásico. Pero bueno, pues ver un poquito... Otra opción. O poder hacer a veces un pequeño aperitivo con cuatro caracolicos que nos han quedado. Y que a veces, si no toca un arroz, donde echarlos, pues buscar otro sistema, ¿no? Donde gastarlos y que también sea un poquito atractivo. Lo que sería el plato. Este no quiere salir. Ahí. Ahí lo tenemos. Continuamos por aquí. Y uno más. Y lo tendríamos. Voy a quitar los guantes ahora para manejar un poquito más cómodo. Los dejo por ahí. Y sencillito. Las cascaricas. Nos las quitamos para que no nos estorben. A la sartén. Que ya nos han estorbado bastante. Y ahora lo que vamos a hacer son unas brochetas. Unas brochetas. En este caso un palito. Simplemente meteremos. Un trocito de caracol. Un trocito de chorizo. Así. Hasta más o menos. Completar unos cuatro o cinco caracoles. Y unos tres o cuatro trocitos de chorizo. Para que más o menos sea fácil de comer. La vamos a mantener aquí. Hacemos otra. Nos planteamos si ponemos algún caracólico más. Que yo creo que le meteremos uno más. El chorizo. Otro caracol. Chorizo. Caracol. El chorizo. A ver si nos sube por aquí. A ver si metemos otro caracólico más. Y caracol. Sobre todo que salga un poquito la punta. Para que no se nos caiga luego con el peso del rebozado. Porque las vamos a rebozar un poquito. Que tengamos un poquito de margen. Para que no se nos caiga. Y aquí introduciremos otro. Y ya tendremos las dos brochetas. Ahora lo que vamos a preparar. Voy a lavar un poquito la mano aquí. Vamos a preparar lo que sería una pasta orlí. O una pasta para rebozar. En este caso muy sencillita. Cerveza. Un poquito de cerveza. Voy a apartar esto. Un poquito para que no se estorbe. Esto es colorante para paellas. El típico colorante de arroz. Lo que sería cúrcuma. Le ponemos una puntita. Para que tenga un color un poquito más agradable. Como un amarillito anaranjado. Si os fijáis ya ha dado mucho color. Y luego vamos a ir introduciendo. Harina. Unos 3-4 cucharadas. Removemos y vamos viendo la textura. Depende un poquito de la cantidad que tengáis. Yo siempre digo que más vale hacer de más. Porque la podéis guardar varios días. Y no le pasará nada. Un poquito de sal. Para que no se nos quede sosa. Y hay quien le gusta echarle algún licor. Yo lo dejo así. Sencillita. También la podéis hacer con agua o con gaseosa. Por ejemplo. Si es alguna cosita que tenga gas. Siempre es más agradable. Va a esponjar más. Disolvemos la harina. Nos tiene que quedar una masa espesa. Que se nos pega la varilla. Entonces de momento. Nos dice que admite más harina. Pues continuamos echando un par de cucharadas más. Dos y media. Y vemos como nos la acepta. Si os fijáis ya va espesando un poquito. Rascamos bien por las paredes para que no se nos quede ningún grumo. Y todavía nos cogerá un poquito más. Igual me tengo que hasta buscar más harina. Lo bueno es que se puede hacer sin medidas. Simplemente hay que quedarse un poquito con la textura. Partimos del líquido. Vamos echando harina hasta que veamos la textura que nos convence. Fijaros. Ahora ya se ve más espesa. Ya veis que se va pegando a la varilla. Ya tendríamos una textura. Más o menos lo que buscamos. Siempre se puede hacer una pequeña prueba. Friendo algún trocito de algo pasado por la sartén. Pero bueno. Nos fijaremos un poquito del ojo. Y a ver que tal nos funciona. Vamos a echar una pizquita más. Y dejo una poquita para rebozar un pelín de la harina. Para que se nos pegue mejor en el caracol. Fijaros. Tenemos ya la masa. Que más o menos se nos pega en la varilla. Y ahora es sencillito. Aceite de una olla con bastante aceite de girasol. Yo ya lo tengo más o menos atemperado. Le vamos a dar un poquito más para que esté bastante caliente. Y mientras se nos va calentando un poquito nos dejamos ya pasada la salsa. Simplemente con un chinico. Lo que sería un colador chino que nos va a quedar una textura perfecta. Lo pasaremos por aquí. Y con esto rellenaremos los vasitos. Los chupitos. Lo que sería la salsa típica del caracol. Pero ya limpia. Para que no tengamos que hacer mucho esfuerzo. Esto lo reservamos. Y nos vamos a freír. Vamos a dejar la cucharica para plantar. Sencillito. Las brochetas. Las pasamos con un poquito de harina. Este como tiene el bol. Tiene un poquito de dibujo. Se nos queda enganchada en el dibujo. Simplemente un poquito de harina para que nos pegue bien la pasta de freír. Otro poco por aquí para que nos vaya pegando y así nos quite el exceso de humedad. Igual. Fijaros. Simplemente un poquito. Y nos lo traemos para aquí. Esto nos lo dejamos fuera. Y nos vamos a ver cómo tenemos esto. Sencillito. Inclinamos un poco. Que se nos reboce bien toda la brocheta. En este caso las brochetas. Si queréis podemos hacer una pequeña prueba. Que es dejar gotear un poquito. Y si os fijáis. Enseguida sube la gotita friendo. Ahí ya la tenemos perfecta. Ahora simplemente. Escurrimos. Que nos quede bien escurridito. Metemos la brocheta. Con esta hacemos lo mismo. Y mientras se van friendo. Que no se toquen. Para que no se peguen. Las podemos poner una en cada sentido. Por ejemplo. Vamos a preparar un poquito de papel. Para que absorba el exceso de grasa. En este caso. Tengo que ir a buscarlo. Hacemos una cosita. Mientras lo acabo de freír. Recojo un poquito esto. Y emplazamos. Esto ya es muy rápido. Bueno. He preparado un platito. Con un poquito de papel. Y si os fijáis. Ya las tenemos. Han cogido un poquito de color. Simplemente. Las dejaremos que absorba un poquito. Y ya lo que vamos a hacer es rellenar. Podemos presentarlo con o sin cuchara. Ahí ya. Eso lo dejamos un poquito. A vuestra elección. Entonces simplemente con ayuda de una cuchara. O de algún plastiquito. Un embudo. O lo que mejor os venga cada uno en casa. Lo llenaremos con lo que sería la salsita de toda la vida. Pero un poquito triturada. Un poquito refinada nada más. También la podríamos meter en un sifón y hacer una espuma. Y estaría buenísimo igualmente. Pero eso ya lo dejamos para una elección más adelantada. Vamos a aprovechar a quitar que hemos ensuciado un poquito el plato. Y ahora sencillito. Podemos presentarlo así. Presentarlo ya con la cucharita. Tenemos varias opciones. También podemos partir un poquito esto. Con la ayuda de una tijera. Que no me la he preparado. Pero lo podemos hacer manual. Y podríamos tranquilamente presentar las brochetas. Con un tamañito un poquito más. Menos grande. Y podemos presentarlo con la cucharita aparte. Con la cucharita adentro. Ahí ya lo dejamos a vuestra elección. Y este sería un poquito el platito de esta semana. Para San Juan. Y ya sabéis que los caracoles con agua se dan muy mal. Con vinito. Y si es de aquí de Alcañiz. Mejor de Torre Los Pinos. En la viña Valdehueso. En este caso. Un garnacha. Que le va perfecto al caracol también. Tierra de caracoles. Pues vino garnacha. Que no falte. Nos vemos el año que viene. O la temporada que viene. Mejor dicho. Hasta luego. Tierra de caracol. 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 Tierra de caracol.